Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Los Crisoles del Pecado Y vamos a leer Romanos 1.8 Romanos 1.8 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad Todo lo que hacemos tiene su consecuencia Si ponemos un helado al calor del sol, lógicamente se va a derretir Causa y efecto siempre van de la mano Espiritualmente hablando, también eso ocurre con nuestra vida espiritual Pablo deja bien claro que el pecado trae consecuencias Y Pablo va a describir apenas una parte de la radiografía de lo que es el ser humano Y donde Pablo pone la lámpara va a encontrar que ahí hay pecado y el pecado trae consecuencias Por ejemplo, en Romanos 1.21 al 32 leemos así Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido Profesando ser sabios, se hicieron necios Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible De aves, de cuadrúpedos y de reptiles Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia En las concupiscencias de sus corazones De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador El cual es bendito por los siglos, amén Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza Y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer Se encendieron en su lascivia unos con otros Cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres Y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada Para hacer cosas que no convienen Estando atestados de toda injusticia, fornicación Perversidad, avaricia, maldad Llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños Y malignidades, murmuradores, detractores Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos Inventores de males, desobedientes a los padres Necios, desleales, sin afecto natural Implacables, sin misericordia Quienes habiendo entendido el juicio de Dios Que los que practican tales cosas son dignos de muerte No sólo las hacen Sino que también se complacen con los que las practican Al leer esta parte de la Biblia Es como si estuviéramos leyendo realmente Un informativo matutino Donde describe precisamente cómo está la condición moral de nuestra sociedad Cómo los seres humanos nos comportamos todos los días Tristemente Ahora, lo que está diciendo acá Es que en realidad El pecado trae consecuencias Trae consecuencias Y muchas veces El ser humano se puede ver sorprendido Y decir ¿Hasta dónde llega un ser humano? Si, llega lejos Separado de Dios Tristemente Para la maldad Alguien también unido a Dios Llegará lejos para el bien ¿Qué lecciones podemos aprender? Número uno La ira de Dios Descrita en Romanos 1 Simplemente denota que Dios permite Que la humanidad coseche lo que ha sembrado Número dos Muchas veces Dios nos permite experimentar Las consecuencias de los actos Para que nosotros realmente entendamos De cuánto daño nos hacemos Y a ver si así reaccionamos Y número tres Estamos a tiempo De reaccionar Y arrepentirnos De lo que es pecado La palabra del Señor dice Que si confesamos nuestros pecados a Él Él es fiel y justo Para perdonarnos Y limpiarnos De toda maldad Ve a Jesús Y Él te perdonará Que Dios te bendiga Y Él te perdonará Y Él te perdonará Y Él te perdonará Y Él te perdonará Y Él te perdonará